Bueno, haré esto con temática de mi... Pues ahora sí que de mi... Cuando hace videos, ¿no? Ok ¿Qué onda, amigos? Prepárense para un video más Así que aquí vengo a hacer un unboxing De mi teléfono, por ejemplo Por así decirlo, el más caro ¿Sí? Por así decirlo, ¿sí? Es el Moto One 5G Ok, está un poco sucio, déjenlo compongo Listo, ya se ve Bueno, ahí se ve mi dedote, chingue su madre Este, bueno, aquí está el teléfono Y... Bueno, no, de hecho está allá, acá está Acá está, aquí está Déjenme sacarlo de... Pues de ahí, ¿no? Bueno, ya hagamos de cuenta que pues este lo destapé, ¿no? Bien mágico y así, chingón, hoy se vio cabrón Bueno, aquí está el teléfono Y voy a decirle sus especificaciones Tiene 128 GB de RAM Con... No, qué pendejo Toma de eso Tiene 128 GB de almacenamiento Y 6 GB de RAM Realmente a mis primeras A mis dos semanas de expresiones con ese teléfono Sinceramente Pues para juegos Se queda corto Porque sí se me laguea mucho lo que es el COT móvil En Free Fire, pues no mames Cualquier teléfono de gama baja Esta madre es gama media alta Así que pues lo corre chingón, ¿no? Pero como no me gusta y me gusta más el COT Pues... Pero pues aún así me deja corto Ok Tiene... Pues a ver Tiene 4... Bueno, no, tiene 3 cámaras La versión de México Creo que tiene las 4 Esta es una cámara En la versión de México me parece Bueno, pues tiene 3 La principal es de 48 megapíxeles La segunda... Creo que las otras dos son de 12 Me parece Unas de 12 y unas de 2 Algo así El lector de huella de todo Ah, cabrón La alarma Es que hasta ahora me levanta Bueno Aquí está el lector de huellas Y pues funciona bien, bien Pinche cabrón rápido O sea Dicen que pues en la pantalla está más fácil No, pero sinceramente a mí me gusta atrás O sea Pues sí, ¿no? A mí me gusta Tienes su madre Ok Tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles Eh... Pantalla pues creo que es Ah... Full HD Porque creo que no... No es Squal... Squalcom ¿Cómo es esa chingadera? No es este... OLED No es AMOLED Me parece que no Y pues ya De 6, No sé cuántas pulgadas Es que Lo busqué por internet Pero pues no No me sale bien Como tal La caja viene únicamente Con el cargador Y... Y ya No traía audífonos Está chingadera Pero bueno Aunque sea este cargador Y si dicen ¿Por qué no lo sacan? Porque pues ya tengo varios Ahí están mis Airpods Bueno Ahí es uno Ahí están los otros Estos son los chingones Ok Estos vinieron En esta cajita Ahí está la cajita Ahora Bueno Ahorita Esto ¿Cuánto me costó? ¿Cuándo me costó este teléfono? Como venía pues En... Un regalo Jeje Básicamente pues no me costó nada ¿No? Fue un regalo Pero pues a la persona que lo compró Eh... Le costó 80 dólares Y este teléfono en precio Pues... Original Está en 328 Creo que en oferta Puedes encontrarlo Hasta en 300 Entonces pues ya Ese es el Moto 5G Moto One 5G Bueno Y esta es la prueba de la cámara Eh... Creo que no está tan fluido Supuestamente es 4K Pero pues Ya para su madre Eh... Por ejemplo Al... Subirle La mira Como que cambie de cámara Y se nota ya muy culero Muy pixeleado Pero pues bueno Si al menos Si llega hasta allá Y... Pero pues no está alcanzando Lo vamos a leer ¿No? Bueno Bueno Y pues no me despedí En el video Me di cuenta ya tarde Y pues bueno Gracias por ver Y... Esto ha sido todo En... Fuera No, así no era Así no era Era En... 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 Fuera No En... Fuera No Oye no No lo sé Cuando era No lo será Que ahora mi hijo Si ya no Si va Eh... Ah... Bueno Bueno Este... Esto ha sido todo En Oxftera Bueno en Oxfair ya Chicos Ya nos fue, cámonos Uy, más salud y formas.